Hola que tal, les hablamos de aquí de Centro de Información Técnica de Héctor Santos en esta oportunidad voy a explicar la caja portafusible de las Toritos 4 tiempos modelo 175, 205 y FL vamos a conectar de la batería a nuestro solenoide, el positivo pasando luego por nuestro fusible principal de 30 amperios al interruptor de encendido por el cable de color rojo ya, tenemos acá la punta lógica para hacer las comprobaciones si tenemos aquí la llegada de la corriente del interruptor de encendido tenemos dos salidas uno que es el rojo con blanco que va a alimentar a la caja portafusibles este rojo con blanco se va a dividir en cuatro partes adentro donde va a alimentar al fusible número uno al fusible número dos, al fusible número cuatro, al fusible número cinco como se cuentan estos fusibles? en la tapa viene numerado los fusibles ya, lo otro que te guíes es por este diámetro más grande del seguro de la tapa y este más pequeño esto va para arriba o también el encaje del perno aquí tenemos el fusible uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis entonces vuelvo y repito, el cable rojo blanco alimenta al fusible uno al fusible dos, al fusible cuatro y al fusible cinco los cuales para determinar que el fusible se encuentra en buenas condiciones la corriente tiene que estar en la parte del centro y en la parte de afuera ambos lados adentro y afuera adentro y en la parte de afuera en la parte de adentro y en la parte de afuera del fusible estos dos fusibles de la parte inferior, el tres y el seis aún faltan conectarle las entradas para poder tener la salida así que lo vamos a conectar los dos fusibles adicionales tenemos de la chapa de contacto el verde con amarillo que ingresa para el fusible número tres ya podemos observar aquí que tenemos ingreso para el tres y salida también del fusible tres ahora nos falta alimentar al número seis el número seis viene directo de la batería pasando por el fusible y le conectamos por el cable de color rojo tenemos corriente aquí, si, alimentó al fusible seis, si, sale del fusible seis, si ya, entonces Bayash utiliza una caja portafusible para proteger a los circuitos que comporta que compone su motocicleta con su torito Bayash de tres ruedas para separar a cada circuito con un determinado fusible y de esa manera también pues se pueda proteger mejor ya, y el diagnóstico sea mucho más fácil tenemos el fusible número uno la salida del cable marrón saco el fusible y se va la corriente este fusible número uno alimenta a los siguientes circuitos al circuito del encendido que es al TSI o la bobina de encendido ya el fusible número dos blanco negro este circuito alimenta al claxon, al trícolo, a los direccionales, a las luces de de direccionales, al retro, al freno ya, al regulador de voltaje y a otros circuitos más el fusible número tres verde con amarillo este alimenta a la luz de posicionamiento y a la luz de estacionamiento el fusible número cuatro este fusible número cuatro alimenta a las luces altas y bajas el fusible número cinco por un cable rosado alimenta al sistema de gas y gasolina y al relay antibloqueo de arranque y el fusible número seis eso va a funcionar con llave y sin llave eso alimenta al conector de cargador de celular a la luz de motor y a la luz de cabina también y un conector adicional que es para el estéreo ya, entonces de aquí se parten las conexiones eléctricas en estas Torito Bayash cuatro tiempos ya un saludo para todos de aquí del Centro de Formación Técnica de Héctor Santos vamos a grabar más videos de Bayash para que los alumnos que quieran aprender pues puedan ver todos los videos que vamos a subir